Un tratamiento innovador para tratar a personas que han tenido COVID-19 es el tratamiento de plasma. Este método es aquel que se obtiene de personas que tuvieron la enfermedad y que ya sanaron. Es utilizado como un antídoto. Se extraen una parte de la sangre que se llaman anticuerpos y esos son los que directamente se le aplican a la persona y estos van y se fijan al virus, ¿verdad? Y entonces al fijarse al virus, la enfermedad se detiene o se detiene el daño que está causando. El tratamiento de plasma no solo ha sido utilizado para tratar el COVID-19. También se ha utilizado contra el MERS, SARS, ébola y fiebre española. Al extraer la sangre se utiliza una máquina de aféresis, encargada de separar los glóbulos, plaquetas y plasma. Separa los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y únicamente la parte de los anticuerpos de las inmunoglobulinas es la única parte que se queda afuera. Todo lo demás se regresa al paciente. Este procedimiento dura una hora aproximadamente. Proteínas e inmunoglobulina forman parte del plasma. Dentro del plasma circulante, ahí es donde van proteínas e inmunoglobulinas que nos sirven para combatir infecciones. Y de ese plasma, una parte en el paciente donador es la que quitamos y se la ponemos a otra persona. Una pequeña parte. Es importante aplicar el tratamiento entre los primeros 7 y 10 días que la persona presenta la enfermedad. Los resultados a quienes se le han aplicado plasma han sido alentadores, lográndose ver cambios en 24 horas. Los primeros 7 que aplicamos, 6, se acortó mucho el tiempo que estuvieron en el hospital. Que los parámetros de disnea, o sea, de insuficiencia respiratoria, mejoraban mucho conforme se le aplicaban las dosis de plasma, ¿verdad? Y vimos que su cuerpo empezó a reaccionar muy favorablemente, que la carga de virus en su cuerpo disminuyó abruptamente. Los candidatos para donar plasma, además de haber tenido COVID-19 y ya estar sanos, sus síntomas como fiebre o dificultad para respirar debieron de haber disminuido hasta desaparecer, entre otros requisitos. Se le piden 4 horas de ayuno mayor de 18 años, que tenga buenas venas en ambos brazos para poder extraerle el plasma. No tiene más requisitos. Que ya tenga las pruebas negativas, etc. Las pruebas que menciono ahorita de hepatitis y de sífilis. Un donador de plasma ayuda a 1.5 personas. Aproximadamente el 5% de los pacientes que se hospitalizan graves son las personas que se busca aplicarles el plasma. Es así como el tratamiento de plasma muestra ser un método eficaz no solo para combatir el COVID-19, sino también otras enfermedades, ayudando a pacientes a recuperarse y demostrando al donador ser parte fundamental en esta noble causa. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena.